Un joven resultó herido a tubazos en la cabeza al participar en una riña en la colonia La Pimienta de Ciudad Valles, por lo que paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General. El herido fue identificado como Carlos Ignacio Paz González, de 25 años de edad, con domicilio en el mismo sector. Los hechos sucedieron la tarde del domingo, aproximadamente a las 6 de la tarde, en las calles Simón Bolívar y Palma 2. Al ser atendido por los socorristas, el afectado dijo que fue atacado a tubazos por un sujeto cuando se encontraba tomando la vía pública. Como la víctima presentaba contusión, dolor y heridas en la región craneal, personal de la benemérita institución lo trasladó al Hospital General de esta ciudad, en tanto que elementos de la policía municipal y estatal se presentaron para tomar conocimiento, pero no detuvieron al responsable. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.